¿Sería posible colocar expansor en pacientes adultos? ¿Hasta qué edad es segura ser una expansor y a partir de qué edad yo tengo que tener el miedo? ¿Cómo funcionan estos expansores cuando yo ya no tengo crecimiento? Calma, 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 que estas y otras preguntas nosotros vamos a contestar en el video de hoy. ¿Qué es? ¿Es posible colocar expansor en pacientes adultos? Venga conmigo. ¡Suscríbete al canal! Aprovecha para enviar a todas las personas que son odontólogos y también son enamoradas por la ortodoncia colectiva. ¿No es mismo, Edgar? Sí, ¿no? Envía este video para un amigo. Segundo Edgar, usted puede enviar para amigos enemigos porque cuanto más gente que sepa de ortodoncia y que estudie, mejor. ¿No es mismo, Edgar? Nosotros podemos salvar las vidas. Salvar vidas por el conocimiento. Muy bien, chicos. Hoy ya escorré un tema bastante interesante acerca de si es posible colocar expansores en pacientes adultos y queda hasta el final porque también tendremos una parte práctica. Empezando nuestro contenido, todas las veces que nosotros hablamos de expansores, muchas veces ya viene en la cabeza la malocución de mordida cruzada posterior. La malocución de mordida cruzada posterior es una alteración transversal de los arcos dentarios. Entonces, imaginen que yo tengo una maxila, el arco superior y el arco inferior. Todas las veces que el arco superior no abraza el arco inferior, no encubre por vestibular estos dientes inferiores, significa que yo tengo una anomalía transversal del arco dentario. Y esta mordida cruzada puede ser unilateral o puede ser bilateral a depender de la severidad. Y a partir de eso, nosotros ya pensamos como yo trato esta mordida cruzada posterior en un paciente adulto. Porque en un paciente niño es muy simple. En un paciente niño yo hago la evaluación, si este paciente presenta una mordida cruzada posterior dentaria o una mordida cruzada posterior esquelética. Y cuando yo necesito hacer esta corrección transversal en una mordida cruzada posterior esquelética, yo tengo la facilidad de tener la sutura palatal media y las suturas circunmaxilares permeables. Entonces, yo puedo hacer una disfunción. Entonces, a la pregunta inicial de este video, ¿yo puedo utilizar expansores en pacientes adultos de la misma manera que yo utilizo en un niño? No. Porque en un niño yo tengo un tipo de activación en la expansión rápida de la maxila que yo ya no puedo aplicar en un paciente adulto. Porque el paciente adulto ya pasó por una calcificación de esta sutura, una osificación de esta sutura intermaxilar y de las suturas circunmaxilares. Lo que hace parte del crecimiento de cada uno de los individuos y eso hace con que no sea posible hacer una expansión rápida de la maxila. Así como yo realizo esta expansión en pacientes en crecimiento. Entonces, ¿a partir de qué edad sería preocupante hacer una expansión rápida de la maxila? La literatura nos dice una edad específica que es entre 14 años para pacientes niños y 13 años para pacientes niñas o entonces 15 años para varones y 14 años para niñas. Eso va a variar de acuerdo con el estudio científico. Basado en la edad del paciente, pero también existen algunos criterios relacionados a la individualidad debido al desarrollo de la pubertad muy diferente entre los individuos. Lo que pasa es que cuando yo tengo la duda entre hacer una expansión rápida convencional en un paciente, yo tengo que solicitar una tomografía computadorizada para evaluar el grado de osificación de esta sutura. Entonces, sería la mejor conducta posible solicitar una tomografía, evaluar el corte axial de la tomografía y consigo saber si esta sutura es posible de ser abierta con un disjuntor convencional, un jirax, un haz, una quinamara. O entonces, yo tengo que pensar en marpe o mini tornillos, que ya sería el tratamiento apoyado en los mini implantes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es que no todas las personas, ¿no es mismo? No todas las personas que están asistiendo en este video, a veces usted está aquí asistiendo ¡Ay, profesora Nayane, pero yo no trabajo con mini implantes! Muchas veces yo no hice un curso, no hice un diplomado, yo no trabajo con mini implantes, yo tengo que hacer la ortodosia colectiva sin mini implantes. ¿Cuáles serían las otras posibilidades para tratar un paciente adulto con mordida cruzada posterior? Nosotros encontramos soluciones para todo en la vida, solo no encontramos para la muerte. ¿No es mismo? ¿No es mismo, Edgar? Esa es mi boca. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades? Nosotros, a mí me encanta mucho, me encanta trabajar con arco auxiliar de expansión, que es un tipo de tratamiento que me encanta, que es un tratamiento que se coloca un arco arriba del arco principal, pero hoy yo quiero hablar con ustedes acerca del tratamiento con el quadriélix. El quadriélix es un tipo de expansor que yo puedo utilizar tanto para pacientes niños como para pacientes adultos. Y es un aparato bastante versátil e interesante porque va a promover, independiente de la edad, una expansión dentro alveolar. Pensando que es dentro alveolar y expansión dentro alveolar no separa sutura circunmaxilar, no abre diastema, nada de eso. Entonces, yo puedo utilizar tanto para niños, cuanto para adultos. Vamos a ver cuáles serían las características de un quadriélix. Vamos conmigo. Entonces, aquí yo tengo un quadriélix que fue removido de una paciente que yo les voy a mostrar en la continuación. Este quadriélix de esta paciente, déjame retirar acá, es apoyado en dos bandas. Entonces, para quien piensa que bandas ya no sirven, está aquí la prueba que nosotros vamos a necesitar seguir adaptando bandas y muy bien en nuestros pacientes. Entonces, vean que el quadriélix es compuesto por cuatro hélix, dos anteriores y dos posteriores, a donde yo puedo hacer activaciones independientes en cada uno de estos puntos de activación. Yo tengo dos bandas de apoyo y también tengo dos extensiones laterales. Estas extensiones laterales son interesantes de parar exactamente en la región del canino. Entonces, yo consigo hacer una expansión tanto en la región posterior de las distancias intermolares cuanto en la región anterior de la región intercaninos. Y a depender, si yo quiero más activación posterior, yo puedo activar las vueltitas anteriores. Y si yo quiero más activación anterior, yo puedo activar las posteriores. Entonces, puedo hacer activaciones independientes, también puedo hacer activaciones unilaterales más concentradas para el lado derecho, más concentradas para el lado izquierdo. Mismo que mi apoyo sea totalmente dentario, las activaciones unilaterales son interesantes. Yo puedo activar, expandir más del lado derecho o del lado izquierdo y dejar este quadriélix asimétrico con una disposición de fuerzas más direccionada para este lado. No que no vaya a tener efecto colateral del lado opuesto, no es mismo, pero yo consigo hacer activaciones unilaterales. Y siempre, cuando yo voy a utilizar quadriélix en pacientes adultos, es muy importante nosotros ya soldarmos los tubos en las bandas. ¿Por qué? Yo, a partir del momento que coloque el quadriélix, yo voy a corregir primero la mordida cruzada posterior del paciente adulto por medio de la activación de este aparato. Y después, yo puedo hacer lo siguiente. Colocar estos tubos, ya empezar en la ortodoncia correctiva. Y también, si necesario, puedo cortar estas extensiones anteriores y dejar la región palatina solamente como una contención de los resultados. Entonces, acaba siendo un aparato interesante que disminuye el tiempo de tratamiento en relación a la corrección transversal. Y más importante, no depende de la colaboración del paciente. Usted va a tratar la mordida cruzada posterior sin depender de la colaboración del paciente. Entonces, es una solución muy interesante. Es claro que el aparato quadriélix, él no puede ser aplicado para todos los casos clínicos. Es necesario que yo haga una correcta análisis, una evaluación de este caso clínico, de estas fotografías y del análisis oclusal del paciente. Entonces, algo muy importante. Yo evaluar si existe hueso por vestibular. Porque lo que va a hacer el quadriélix es solamente desinclinar piezas dentarias. Si yo no tengo hueso por vestibular, lamentablemente tendré problemas de restricciones en rivales. Entonces, voy a evaluar si existe hueso por vestibular. Así como yo veo en esta paciente. Veo a esta paciente. Incluso este quadriélix es de ella. Esta paciente con mordida cruzada posterior unilateral viene a la consulta. Yo observo y vea este paladar atrésico triangular. Un paladar debe ser amplio. Deve ser totalmente parabólico. Y de ella, atrésico triangular. Entonces, imaginen que ustedes hagan una pregunta. Profe, pero yo no podría usar elásticos cruzados. Yo no podría usar otro método de tratamiento. Y la respuesta es sí. Pero esta era una paciente adolescente que muy difícil ella iba a colaborar con algo. Ay, profesora, pero como puedes ver. Ustedes perciben la placa bacteriana. Esta muchacha había hecho una limpieza dental hacía pocos días. Entonces, si el paciente no colabora con la higiene oral, si el paciente ya llega en la cita con problemas de higiene, muy difícilmente él va a colaborar contigo utilizando elásticos intermaxilares. Entonces, ya son señales que usted tiene que percibir al momento de hacer su plan de tratamiento. Es al momento de la anamnesis, al momento de hablar con el paciente, el propio paciente ya te da señales de que si es colaborador o si no es colaborador. Y a partir del momento que yo identifico que la paciente no es colaboradora, yo voy a crear soluciones, como por ejemplo un expansor, como otros tratamientos que hagan la corrección sin depender de ella. Entonces, yo hago la instalación del cuadriélix. Veo que la instalación, al principio, siempre intentamos hacer con cemento de ionómero de vidrio, que es un material que libera flúor, que es preventivo para cáries, que acaba actuando contra la estreptococcus mutans. Y inicialmente colocamos este cuadriélix ya activado desde el inicio del tratamiento. Y vea, primer mes de activación, enero de 2023. Y la paciente va para la casa solamente con el cuadriélix. Y vea que ya existe la cementación de estos tubos en el aparato. Muy importante la cementación de los tubos. Después, mes 6, ya vemos una mejora. La cementación de los brackets superiores. Nosotros sabemos que también los brackets, arcos, esta combinación, los arcos de níquel titanio, los efectos del arco de níquel titanio son la expansión del arco superior. Entonces, asociar el cuadriélix con la nivelación acaba ayudando bastante. Ah, profesora, ¿y si yo fuera a depender solamente del arco de níquel titanio? ¿Yo puedo corregir una mordida cruzada dentaria solo con arcos expandidos, con arcos abiertos, con níquel titanio expandido o de Alexander, aquellos arcos de níquel titanio que son más grandes? ¿O entonces después con arcos de acero abiertos? Sí, usted puede corregir de esta manera. Pero si utiliza, por ejemplo, un cuadriélix desde el inicio del tratamiento, o por ejemplo un arco auxiliar de expansión en arcos más avanzados, va a hacer con que la corrección sea más rápida. Y lo que nosotros queremos es un tratamiento eficiente. Volviendo para nuestro caso clínico, vea la paciente ahora, 16 del 7, mordida cruzada posterior resuelta, ya vemos los dientes posteriores por vestibular en relación a los dientes inferiores, y vea el arco superior de ella, y ella ahora con 0,18 níquel titanio. Entonces, vean cómo ya mejora, ya tiene un parabolismo del arco, y yo puedo ahora sí trabajar con arcos abiertos. Entonces, vean el aspecto inicial de la mala oclusión de ella, la mordida cruzada posterior unilateral asociada a una treza de la maxila, pero con éxito por vestibular, y después del cuadriélix, ahora, la paciente utilizando solamente la ortodoncia colectiva, pero con un arco parabólico bonito, y un arco donde nosotros conseguimos trabajar sin la mordida cruzada posterior. O sea, mis queridos, ustedes sí pueden utilizar expansores en pacientes adultos, desde que sean con una activación o una característica dentro alveolar, porque estas estructuras ya están cerradas, ya están ossificadas, y no adelanta intentar hacer una expansión rápida convencional sin mil implantes en un adulto, porque eso no va a suceder y solamente va a generar problemas periodontales para este paciente. Pero el cuadriélix es una excelente solución para estos casos de mordida cruzada posterior. ¿Está bien? ¿Usted percibió la importancia de estudiar la mordida cruzada posterior con profundidad? Porque aquí es un video, ¿no es mismo? Yo no conseguí explicarme acerca de los aspectos diferenciales de una mordida cruzada posterior dentaria, esquelética, como trata, cuál es el protocolo, el paso a paso laboratorio del arco auxiliar de expansión, y cómo asociar este arco auxiliar de expansión en las mecánicas de clase 3, o en las mecánicas para pacientes solamente con mordida cruzada posterior. Bueno, si usted no sabe, yo soy coordinadora del Diplomado Fórmula Colectiva, donde uno de los módulos es solamente acerca de tratamiento de la mordida cruzada posterior en pacientes adultos. El Diplomado Fórmula es un diplomado para pacientes adultos, desde el diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico por medio de cefalometría digital, análisis facial, análisis de modelos, hasta todas las malucluciones. Entonces, hay módulos de clase 2, de clase 3, samentación de brackets, dobleces, dobleces de finalización, hay módulos de tratamiento de la clase 2, de la clase 3, de la mordida profunda, de la mordida abierta, de dobleces de finalización, de detenedores, es un Diplomado completo en ortodoncia colectiva. Doc, yo quiero entrar en la lista de espera, ¿cómo hago? Yo voy dejar este link de la lista de espera aquí abajo y también en la descripción de este video. Es solamente hacer clic, dejar su mejor correo eletrónico, porque nosotros enviaremos un correo así que tengamos más informaciones. ¿Está bien? Edgar, ¿usted va a ser parte del próximo grupo? Siempre. Con gusto. Muy bien. Espero que ustedes tengan disfrutado de este contenido, gustado. Si te gustó el contenido, aprovecha, deja un me gusta acá abajo. Hay un espacio para colocar me gusta. Es muy importante para nosotros si usted coloca un me gusta. Agradecemos un montón porque ayuda el YouTube a reconocer que este es un buen contenido y también que YouTube consiga distribuir para más personas. Otra manera extremamente eficiente de distribuir este video es que usted nos ayude enviando al máximo número de personas que usted pueda. Porque así el canal crece y si el canal crece, conseguimos producir más y todos nosotros ganamos. ¿Está bien? Si usted todavía no está suscrito en el canal, todas las semanas nosotros tenemos video nuevo de ortodoncia correctiva. Entonces, no pierda de ninguna manera porque si usted está suscrito consigue recibir las actualizaciones de YouTube. ¿Está bien? Nos vemos en el video de la próxima semana. Un beso, un abrazo y tchau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!